Música Tengo un amor en mi vida, que me quiere de verdad Me dice te amo y te adoro, contigo siempre quiero estar Me da todo su cariño, me entrega todo su amor Su sonrisa me fascina, necesito sentir su calor La primera vez que yo le di su lindo cuerpo y su modo de andar Me enamoré con su mirar, y ahora con ella siempre quiero yo estar Que yo siempre soñé en querer, pa' acariciarle toda su piel Y yo amarla con todo mi ser Música Me da todo su cariño, me entrega todo su amor Su sonrisa me fascina, necesito sentir su calor Música La primera vez que yo le di su lindo cuerpo y su modo de andar Me enamoré con su amor Me enamoré con su mirar, y ahora con ella siempre quiero yo estar Ella es la mujer Ella es la mujer, que yo siempre soñé en querer Pa' acariciarle toda su piel Y yo amarla con todo mi ser Ella es la mujer, ella es la mujer Que siempre de querer Ella es la mujer Gracias por ver el video